ohhh ahí están con los arietes weon ohhh masacre mundial weon no puede ser no están haciendo que hagan los muros weon no puede ser no los pechinos aquí ven los molestos un poco un poco nuestro rinconcito el rincón de la muerte hasta en ese rincón ese pequeño rinconcito no tienes pero ultra rodeado miren el mapa imposible que no tengan mas rodeados y el mapa gacha esto llega a ser de terror como esto weon es pa pesadilla weon y están obsesionados con los muros weon en vez de entrar y destruir el edificio no, las muras odiamos los muros están obsesionados hay que sacar a todos los aldeanos weon no tengo aldeanos jajaja se murieron todos los míos weon pero no ahí tengo un constructor ah pero está atrapado caché el constructor que tiene el cristal allá weon se crees que supo weon se crees que supo weon se está pegado ahí déjalo ahí weon déjalo ahí weon hay una foto rápida porque la vas a sacar estoy grabando weon estoy grabando weon no lo puedo sacar de ahí weon no lo puedo sacar de ahí weon no lo puedo sacar de ahí weon no weon esta es una pesadilla noo ¿Qué era el mapa po weon? Uy weon, se mataron weon, nos hicieron cagar weon La vista rápida del mapa Uy weon Nos reventaron weon, nos reventaron acá No weon, aldeano El chico muerto fue el amarillo de los enemigos Ni siquiera murió po weon Nooo, ya estoy listo pa morir Tengo un aldeano, y todavía está a salvo ¿Dónde está weon? Oh, lo van a matar Cagué Derrotado Oh Puta, nos mataron, conchito mare Ah, venzo la chucha weon Puta choro Los dos culiaos weon Hay hijo, un doyo dulcizón Ah Que se me enero no alcanzó a caer, po weon Puta, no se que Unido Ah 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 Oh Jesus Vale weon Como que se arrodilló, perdí perdón, po weon Y murió Perdóname, me rindo Oh Oh La wea Oh Weon por la chucha Me sacaron la chucha weon Oh Estuvo bueno weon igual Estuvo bueno weon igual Hasta el final luchando por sobrevivir, po weon Puta la wea Puta la wea Matamos uno por lo menos Godos culiaos weon Ya terminas de grabar mejor 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 weon